Llegó el nuevo escenario después de la emergencia y el nuevo escenario nos dicta nuevas medidas, nuevas medidas para aprender con cursos online, nuevas medidas para vender, es importantísimo las nuevas plataformas para comercializar productos, pero en materia de aprendizaje que debemos de seguirlo haciendo, el hacerlo por medio de redes con interfaces fáciles de utilizar permiten que productoras sigan estando actualizados en cuanto a tecnología, en cuanto a innovación, en cuanto a cómo producir, por lo tanto todo lo que vaya en función de acercar el conocimiento sin tener que, o permaneciendo en este aislamiento social al que las autoridades de salud nos indican que es la mejor manera de prevenir la enfermedad, todo es bienvenido y la idea de cursos online es una manera de facilitar el aprendizaje en los productores y productoras agropecuarios. Hay una nueva tendencia, digamos, en el mundo de la capacitación que se llama los Minimug, los Minimug son módulos autogestionados de educación, son cursos muy cortos, un curso de aproximadamente 45 minutos, una hora, que le permite a las personas autoprepararse en temas muy puntuales, en este caso usamos el mismo tema del COVID-19 con recomendaciones específicas para la prevención en actividades agropecuarias. Ya tenemos en dos semanas de tener el mínimo operando más de 2.000 personas que se han matriculado, usted lo puede gestionar, está disponible 24 7 en la página web de el ICA, usted puede accesarla a cualquier hora del día, desde cualquier dispositivo y en 45 minutos, una hora, usted puede llevar el curso, es un curso, digamos, totalmente autónomo e incluso usted, si está interesado, puede certificarse que ya llevó el curso y puede también imprimir, ya tenemos más de 700 personas que han solicitado, digamos, la certificación de este curso Minimug. También esta herramienta la veo muy útil, de hecho yo ya tomé el curso, ya tengo mi certificado, sí, está muy de la mano de la otra aplicación en cuanto que trae una serie de recomendaciones, pero aquí es en un formato de un curso en el cual está muy ilustrativo, con videos, con audio y al final viene un examen, una evaluación que mide pues lo que el alumno haya aprendido de este curso. La educación en línea o la educación a distancia utilizando tecnología hace rato está con nosotros, sí, en ICA ya tenemos 20 años de estar trabajando en esto, en los últimos años habíamos trabajado intensamente en fortalecer las capacidades de los campos virtuales y las capacidades de los cursos y cómo ir generando más posibilidades y hay cosas en donde este tipo de educación tiene una ventaja absoluta que es en la formación de competencias y las competencias son cosas muy puntuales, pues bien, los MOOC vinieron a revolucionar incluso la educación a distancia, ahora los Minimug son una herramienta poderosísima para aprender a hacer una cosa bien en un plazo muy corto. Estas medidas son tremendamente eficientes, tienen un gran alcance y la otra ventaja es que realmente se convierten en asistencia técnica puntual. La tercera herramienta que hemos desarrollado básicamente tiene que ver con una solicitud que plantearon los ministros de agricultura de la región mesoamericana, estamos hablando de todos los países de Centroamérica, República Dominicana y México, en la cual hablaron sobre la necesidad de poder facilitar el intercambiar el intercambiar el intercambiar el intercambio de información para la toma de decisiones. Hay ministros que tienen la necesidad de abastecer algunos alimentos básicos producto de la demanda de alimentos y de bajos inventarios de algunos granos básicos, también tienen la necesidad de buscar mercados alternativos para productos para productos de exportación que por diferentes motivos a raíz de la pandemia se ha generado una crisis en pérdidas de mercados de exportación y de excepción de contratos para empresas agroexportadoras que ha generado un volumen no exportable en este momento. El sistema de abastecimiento agroalimentario regional es la respuesta del IICA a una necesidad de los ministros en cuanto a cuál puede ser la mejor forma de comercializar productos en los países de la región y con México para dar respuesta a esta crisis en la cual los puntos que se han visto más afectados son los puntos de comercialización. y ¿de qué se trata la plataforma? En la plataforma los países van a poder subir información sobre oferta exportable o bien sobre demanda de productos para que con esta información nos llegue a todos y poder por medio de una plataforma muy amigable transar nuestros productos. En un momento de crisis como en el que estamos, en el cual por ejemplo en Costa Rica se ha disminuido el turismo, que son 300 mil personas por mes, eso disminuye nuestra demanda y hace que tengamos una oferta exportable más grande, esta plataforma nos ayuda a descubrir clientes en la región de productos que tenemos en este momento. Por medio de esta plataforma tecnológica, los ministerios vamos a lograr identificar tanto solicitudes de importaciones como oferta exportable disponible, y de esta manera vamos a lograr que puedan encontrarse un productor con un importador, ya que de otra manera para ellos va a ser esto muy difícil. Y además hay un tercer elemento en esta plataforma tecnológica, no solamente es oferta exportable y solicitudes de importación, sino también vienen estimaciones de producción, es decir, alguien que en este momento no tiene excedentes, pero ya tiene una estimación de la producción que va a tener en los siguientes meses y hasta el día de hoy no tiene ahorita un comprador, entonces también esta herramienta permite que nosotros pongamos ahí que en los próximos meses va a tener una producción de X volumen y que va a estar disponible para algún importador que esté interesado en dicho producto. Creo, si no me equivoco, que en nuestra región prácticamente ningún país es capaz de autoabastecerse de los productos de su canasta básica, o lo que necesitan para garantizar seguridad alimentaria a su gente. Y esto hace una impresionante independencia, que es en estos tiempos cuando se nota más. Entonces cualquier herramienta, mira, de las herramientas que se han hablado, uno de los más importantes es inmediatamente los ministros la cogieron, ¿no? Es en dónde identificamos qué productos nos sobran y podemos exportar inmediatamente a algún país que lo necesite, y en dónde y cómo identificamos qué productos estamos necesitando urgentemente para qué región, en qué cantidades y en qué tiempos. Yo creo que hay una oportunidad muy grande para volver muchos del sector agropecuario a ver los mercados locales como un mercado alternativo altamente importante. Vamos a tener que rediseñar algunas actividades productivas que van a quedar con altos problemas. Y adicionalmente creo que también hay cosas bien interesantes como es el e-commerce, y hay mucho emprendimiento que hoy en día está mostrando la posibilidad de que nuestros productores puedan, a través de organizaciones y de emprendimientos de pequeñas empresas, colocar los alimentos frescos en la puerta del consumidor. Y esto es una alternativa bien interesante. Yo creo que pueden salir emprendimientos muy importantes donde le permita al consumidor recibir productos, por qué no, de mejor calidad, productos mucho más frescos, y productos tal vez hasta a mejor precio, porque posiblemente vamos a cambiar mucho de los esquemas tradicionales de comercialización, y esto pues evidentemente en una era de alta tecnología con la que estamos, pues le va a permitir también a nuestros agricultores tener un horizonte distinto, digamos, a la hora de poder producir y de comercializar sus productos. Esto nos va a dar, aunque parezca mentira, creo, un futuro con una agricultura más justa, con una agricultura con una mejor distribución, y con una agricultura con menos política, y con más eficiencia en los procesos de producción. No me cabe la menor duda de que el sector agropecuario va a ser el principal reactivador de las economías de la región. Por ahí va a comenzar. Y el hecho de haber mantenido nuestra producción, que los productores sigan en el campo, que puedan producir, que puedan vender, eso es importantísimo, porque producir sin ventas sería el desastre. Pero en el nuevo escenario, sin duda, la agricultura va a ser el motor de las economías de la región, y el que va a permitir salir más rápido de esta emergencia. Esperemos también que sea un generador de empleo, más de lo que lo es ahorita, porque, como sabemos, otras industrias han sido afectadas de una manera muy importante, y hay que hacer que el sector agropecuario sea el primero en generar empleo, para que esta gente, para que todos los trabajadores tengan dinero y la economía se dinamice lo más pronto posible.